Leopoldo Rojas conoce de cerca el clamor de las personas. Él es coordinador de los buzos de rescate de Mewin y trabaja muchas veces con voluntarios de la provincia de Osorno. Muchas veces trabajamos con personas que llegan de manera voluntaria y uno además ya tiene igual su gente para trabajar. Queremos crear una organización pero sabemos que debemos cumplir con una serie de requisitos, señaló. ¡Gracias!